Hola a todos visitantes de mi canal. Hoy les quería mostrar esa bella miniatura que es una cedería japónica Minmaru. Aquí está su tarjeta. Yo tengo esa planta algo como 3 años y su segunda floración. Yo tengo otro video acerca de su floración del año pasado en mi canal. Les animo a verlo. Y después de aquella floración tenía que remontar esa planta porque su bloque de corteza de piño estaba desechándose un trotus. Y por eso he elegido ese bloque de corcha. Y me parece que la planta le gustó. La planta crece bastante bien. También anadí un poquete de musgo. Es un musgo de bosque. Nada especial. Y también anadí esa redesilla para prevenir que un trocito de musgo o algo así va a caer por todas partes. Me parece que es un poquete más limpio. Pues a mí me parece que la planta le gustó. Pero he cometido un error. Después de su replantación. De su remontado. He remojado esa planta dos veces a la semana. Y por esa causa, yo tengo esas dos hojas grandes que no deben ser para ese híbrido. Sus hojas deben ser así pequeñas. Y por escasez de agua, ahora la planta tiene esas hojas grandes. Pues, para mí es una planta de muy, muy fácil cultivo. La riego solamente una vez a la semana. Les doy unas fertilizantes. Algo como una vez al mes o una vez a dos semanas por los veranos. Pues, les doy, está, la mantengo en una ventanilla con otras mis orquídeas. Como ni a finetia, así. También son montados en un bloques. Pues, la luz que tiene es la luz de ventana y nada más. Pues, les animo a tenerla en sus colecciones. Es una planta muy, muy fácil. También me gustan mucho esas flores. Son bastante pequeñas, pero tienen esas manchas peculiares. Que todas las flores tienen esas manchas en diferentes partes. Y me gustan mucho su olor. Es increíble. Pues, eso es todo para hoy. Espero que les gustó ese video. Hasta la próxima.